El tema de la antidieta. La antidieta o enfoque no dieta es un enfoque, una propuesta de abordaje diferente al tradicional. Que el tradicional siempre ha sido dieta. Dieta entendida como una restricción calórica más, menos fuerte o salvaje con una lista de alimentos prohibidos, una serie de pautas, de reglas, todo como muy estructurado y muy rígido. Hemos visto a lo largo de los años en los que se han empezado a hacer dietas más como las conocemos ahora, desde los años 80, 90, que el 95% de las dietas que están enfocadas en la pérdida de peso no consiguen mantener los resultados en los dos primeros años, pero ninguno, o sea, la mayor parte no pasa de los dos años y ese 95% no pasa de los cinco años. Lo que pasa es que en general la cultura de dieta en la que vivimos todos pensamos que no somos ese 95%, no, que nuestro caso va a ser ese 5% en el que yo voy a manipular la alimentación para manipular mi peso y yo voy a poder mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos profesionales, hay mucha investigación al respecto, pues planteándose si ese es un abordaje adecuado para conseguir que la gente tenga buenos hábitos alimentarios a nivel nutricional, que eso es lo que en general solemos hablar y mucho hablamos en el programa de cuánto hay que comer, cómo hay que comer, cómo hay que combinar, pero también nos preguntamos por qué no son sostenibles. Entonces, aquí hay varias cosas. Una de las cosas importantes de la sostenibilidad es que tiene que haber cierto placer o no tenemos que renunciar al placer de comer, tiene que haber flexibilidad. El placer de comer, que es algo de lo que tú siempre dices que es muy importante, no solo lo tenemos que tener asociado a los alimentos que son poco nutritivos, o sea, comerte una Carolina pues da mucho placer, pero no puedes vivir a base de Carolinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Pues saber también cocinar alimentos que son muy nutritivos, alcachofas, hongos, pescados, que te den ese placer a la hora de comer. No ese lechuga, pechuga, hervida, que no te deja... Pues eso, al final es que quién lo aguanta, nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las cosas... Yo, por ejemplo, este abordaje sí que lo aplicaría una gran parte, sobre todo a las personas que se consideran dietantes crónicos. Si tú llevas toda la vida a dieta, toda la vida intentando conseguir ese peso, ese modo, y es todo el rato entras en una dieta, sales de una dieta, vuelves a entrar en otra y tal, este abordaje probablemente te beneficie. Pero no tiene nada que ver y no es sinónimo a comer lo que te dé la santa gana, porque no vamos por la vida haciendo lo que nos da la santa gana. O sea, igual a mí no me apetecía venir a trabajar, pero vas, ¿no? Porque dices, bueno, a pesar de que no sea lo que más me apetece, sé que es lo que me conviene. Entonces, esa parte de conciencia a la hora de comer y esa parte de de verdad ser tú el responsable de tu alimentación es tremendamente interesante y ofrece un abordaje diferente que se está viendo que tiene muy buenos resultados a largo plazo. Entonces, no es para todo el mundo. Por ejemplo, yo no se lo recomendaría a una persona que está saliendo de un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, porque sí que se necesita cierta norma, no voy a decir, pero sí cierta estructura, cierta, no algo tan intuitivo, también una dieta, también tiene que seguir a alguien que tenga que hacer una dietoterapia. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, pues sí que tiene que seguir ciertas normas. No es lo mismo que una persona que no tiene una condición o una patología. Pero bueno, sí que es verdad que en este caso una y la antirieta o el enfoque no dieta lo que hace es ofrecer pues otra manera de hacer las cosas, no tanto la dieta del sirope de arce o de la cosa esta. Yo creo que de la dieta lo más importante es la paciencia. La paciencia. La paciencia porque son, no sé, al principio bajas muy rápido, yo te digo por experiencia, ¿eh? Luego te estancas, luego, o sea, es mejor que siempre haya como un premio, ¿no?, al final de esa semana. Pero el premio es esa parte del placer que te digo, Ander. Eso es.